Al menos siete personas murieron y otras diez resultaron heridas por el desplome de un estacionamiento en construcción al sur de Ciudad de México. Una pesada traba se dio en un tercer piso, provocando el derrumbe hasta el sótano de un centro comercial donde se realizaba la obra, según medios locales. Rescatistas trabajaron hasta altas horas de la noche a la búsqueda de dos obreros que faltaban por localizar. Protección Civil de la Alcaldía indicó que la Fiscalía inició una investigación sobre los hechos.